La Asociación de Chilenos de Gines celebró este jueves en el Salón Multiusos una llamativa actividad bajo el nombre Navidad a la Chilena, una iniciativa con la que se pretendía dar a conocer la forma en que se celebran estas fechas en el país andino, además de servir de punto de encuentro para la comunidad inmigrante en Gines. La cita, que contó con la colaboración del Ayuntamiento, se desarrolló a través de numerosas actividades de todo tipo, dirigidas especialmente a los pequeños, que disfrutaron de una tarde especialmente agradable en compañía de sus padres. No faltó tampoco el servicio de Ambigu, en el que se pudieron degustar diferentes productos y preparados típicos chilenos. Con todo ello, los asistentes pudieron disfrutar de una nueva jornada de diversión y convivencia, conociendo la forma de celebrar la Navidad en otras partes del mundo.